Ja 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 ¡Ya te vi Terricolas! ¡Hola Terricolas! ¿Cómo están? ¿Quién? ¿Te puedo pedir? ¿Más luchas? ¿Más luchas? ¿Más luchas? ¿Luchas luchas? ¿Luchas luchas? ¿Luchas luchas? ¿Quieres saber por qué dice esto? Verás. Siempre que voy a un restaurante o a una fiesta o al lugar que sea y me dan algo con popote, me siento culpable. El popote es algo súper usual. En todo lado lo podemos encontrar, sobre todo cuando vamos a comer en algún lugar. Cuando yo voy a un restaurante o a una fiesta o algún lugar y digo, tráeme mi bebida, pero no quiero popote, me siento bien. Y es que sé que cuando yo hago eso aporto algo a la vida de muchas especies. Los popotes que tú ves en el súper o en donde sea están hechos con un tipo de plástico. A menos yo en mi vida no he visto que se reciclen. Así que este miguito popote tú lo usas una vez y lo desechas. Es un producto de un solo uso. Los popotes en primera instancia terminan aquí en el suelo o pueden acabar aquí, en los mares, océanos, total, en los ríos, lagos, en cualquier cuerpo de agua. Contaminando y atrapando entre esas partículas especies. La problemática con estos popotes es que no se degradan. Tiene que pasar muchísimos años para que se desintegre. Y cuando se desintegra, obviamente deja partículas tóxicas en donde esté, ya sea en el suelo o en el agua. Los popotes a veces se los comen por error las especies inocentes que están buscando alimento. Esto pasa con las aves, pasa con toda clase animal marino. Además de que está reduciendo tus desechos, cuando tú pides que te traigan una vida sin popote, está salvando vidas. Y no es solo una vida, te lo puedo asegurar. Está salvando vidas de tortugas, de mantarrayas, de peces, de plantón, de aves, de bacterias. Está salvando vidas de organismos que ni te imaginas que existen. Por favor, evitemos el plástico. Sobre todo este tipo de plásticos tan innecesarios, porque la verdad un popote, créeme que no te vas a morir si dejas de usarlo. Con acciones como estas estaremos salvando vidas y además haciendo que la tierra viva más tiempo. Y si eres de los popis que, ah, es que el vaso está sucio, que oso, que voy a usar, o sea, el vaso así, nomás sin pote. No seas mamón. No te va a pasar absolutamente nada si tomas desde un vaso de vidrio. Y si tanto te causa problema, cuando te traigan tu vasito, limpia con una servilleta el lugar donde la vas a tomar. Si eres así de popis, perdóname. La razón por la que yo hago los videos es para que ustedes se enteren de todo lo que podemos hacer por el bien de nuestra tierra, que es el único lugar donde podemos vivir. Y ojalá, 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 ojalá que muchas de las franquicias que manejan este tipo de productos, de comida, de belleza, de lo que sea, construcción, de todo, 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 se animen a hacer este tipo de acciones porque de verdad es una ayuda enorme. Reutilizar y reciclar es algo que no solamente ayuda al planeta, sino también da muy buena imagen a la marca. Eso fue lo que vi en el lugar al que fuimos a comer. Amigos, estamos en las salitas de Monterrey y nos acabamos de dar cuenta de que los platos que usaban antes eran de plástico y cambiaron el menú y ahora usan platos de metal y de madera. Y resulta que nos vinimos al segundo piso y los platos que tenían antes de plástico los reutilizaron y los tienen antes y se ven súper padres. Aquí van a ver. Todo es cuestión de creatividad y de tener las pilas y de hacer las cosas. Estoy segura que no fue un costo monetario grande. Hace que se vea muy bien. Esto ha sido todo por el video de hoy, pero quiero enseñarles una cosa más. Me van a acompañar a mi jardín de suculentas porque les voy a enseñar una flor bien bonita de una planta que les va a encantar. Vamos. Esta planta que ven aquí se llama monadenium. Es una planta suculenta. Arriba crecen las hojas. Y esta que ven aquí, rosita, color bien padre, como rosa y amarillo, son las flores. Vean las flores, están hermosas. Enricolas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Así que ya saben, eviten el popote, ya saben por qué. Siéntanse bien de tomar este tipo de actitudes que son lo que el planeta necesita. Adiós. Chau. 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 Chau.